El subcampeón del mundo también tiene problemas internos y así lo han evidenciado en las últimas horas. El presidente de la federación francesa Noël Legraet en una entrevista para RMC Sport aseguraba de manera desatinada que le da absolutamente igual si Zidane entrena a la selección brasileña o algún otro club, pero lo más polémico que dejó caer fue que no le hubiera contestado el teléfono a Sissou si hubiese llamado para preguntar sobre el cargo de entrenador nacional. ¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría atendido el teléfono. Todas estas declaraciones llegaron en el momento que el presidente de la federación anunciaba la renovación de Didier Deschamps al frente de la selección francesa. Unas declaraciones que no cayeron nada bien en Francia y la máxima estrella del país galo, Kylian Mbappé salió en defensa de Sissou en Twitter asegurando. Zidane es Francia, no se puede faltar el respeto así a la leyenda. Además de Mbappé estuvieron diversos medios franceses, entre ellos el equipo con su portada titulando como inaceptable. Han clamado contra Legraet por sus declaraciones contra Sissou. La presión ha sido bestial que Legraet salió a pedir disculpas por sus declaraciones contra el estratega. Estos torpes comentarios han creado un malentendido, me gustaría disculparme personalmente por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido. Una polémica que nos deja claro que Sissou en Francia no se toca.